Bolo Solis nos va a hablar de cannabis medicinal, nueva herramienta de la crónica y de error a partir de los 50. Muchísimas gracias doctor por la introducción. Bueno, muy contento de estar esta mañana con ustedes. Y vamos a hablar un poco de lo que ha venido desarrollándose y haciéndose en Perú. Tuve la oportunidad de participar desde el inicio con la aplicación y el inicio de la ley en Perú y con la reglamentación. Este es un trabajo de investigación que vengo realizando durante tres años. Y bueno, les voy a dar un pequeño videito primero y les vamos a conversar. Bueno, el trabajo de investigación lo desarrollé en la ciudad de Pínico, en Ica, que está al sur de Perú, a dos horas y media. De la mano con la oficina Innoval de Perú. Ganó un concurso empresarial en el año 2018 y donde conseguí un cofinanciamiento para poder sacar adelante un medicamento para tratar el dolor crónico neuropático. Después de mucho trabajo, aprendiendo cosas un poco distintas a lo de la consulta normal, pude con un grupo de ingenieros sacar adelante un internadero y un cultivo para un determinado número de plantas y así poder alucinar canabinoides en el laboratorio y comenzar a tener mis propias fórmulas que llevan mi nombre. Las fórmulas están hechas a base de dos canabinoides más importantes, que es el CBD y el THC. Y a partir de ello, comenzamos a hacer una campaña de educación grande en el Perú desde el 2018. Y esa campaña nos ayudó a que los pacientes nos llamaran y acudieran a nuestra consulta con el permiso para hacer la investigación del caso y así poder tener data, información. Bueno, esas son las plantas del CBD, del internadero que tengo en Pisco y tuvimos la suerte de tener, bueno, unas variedades de plantas peruanas de tercera generación para poder aislar y sacar un buen producto, ¿no? en conjunto con químicos farmacéuticos, ingenieros agroindustriales, personal técnico, todo lo que se requiere para poder darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente. Entonces, finalmente, el trabajo de investigación lo culminé y le he venido a presentar los resultados del trabajo. Bueno, en el índice vamos a ver cuáles son los objetivos del trabajo, el material y método que usamos, la población estudiada, los criterios de selección, el tratamiento estándar habitual y la modalidad de trabajo. Y los resultados. En los objetivos, será definir las características sociodermográficas de la población usual de cannabis en el Perú, determinar los diagnósticos clínicamente comprobados que requieren el uso de cannabis medicinal como una nueva herramienta terapéutica durante los años 2018 y 2020. El diseño de estudio epidemiológico fue de tipo observacional y retroceptivo. Cohorte de pacientes que concorrieron a la consulta entre agosto del 2018 y octubre del 2021. Las variantes se estudiaban, pero en edad, sexo y diagnóstico de los usuarios. Los criterios de inclusión, pacientes de todas las edades que habiendo recibido los tratamientos estándares habituales para sus patologías no presentaron buena respuesta terapéutica. Criterios de inclusión, pacientes representados contraindicaciones para el uso de cannabis. Cariopatía quémica compensada, alineación controlada, cepatopatía crónica, psicosis compensada. Las cepatopatías y los problemas psiquiátricos son criterios de inclusión grandes para los pacientes que usan cannabis. El tratamiento estándar habitual del miedo, son aquí el tratamiento que son reconocidos y se utilizan en la clínica de forma permanente como recursos terapéuticos de elección. Y científicamente avalados frente a las distintas patologías que existen. Entre el periodo del 2018, agosto y octubre del 2021, consultaron 862 pacientes para tratamiento con cannabis medicinal en el Perú. Los pacientes son asesorados a la apertura de estuera clínica y se completa el formulario a fin de iniciar terapia con la CEP de cannabis. La modalidad de trabajo. Todos los pacientes que acudieron a una o más consultas recibieron información sobre los cannabinoides, sus efectos sobre el sistema endocannabinoide en nuestro organismo y el uso medicinal durante la primera consulta. Hablar del sistema endocannabinoide es muy importante porque apertura una nueva visión de la neurofisiología, del comportamiento del ser humano. Entonces, los neurólogos han comenzado ya a asimilar esto, a absorber esto más y saber que los cannabinoides a todo nivel, en órganos, aparatos, sistemas y tejidos del cuerpo humano, tienen distintos efectos. Se planteó de espectáculos realistas y de calidad de vida de acuerdo a los diagnósticos de cada paciente. Se explicaron diferencias entre el cannabis artesanal y el cannabis medicinal regulado, interacciones farmacológicas y posibles efectos adversos. Importantísimo, ¿no? Porque como hemos escuchado en un momento hablar a la doctora Márquez, a la doctora Stahl, es muy importante que esto se ordene. En el Perú fue así, ¿no? Se comenzó de una manera rápida e hicimos una introducción educada, con una gran campaña radial y de medios para que la gente pueda saber los beneficios y poder desestigmatizar a la planta. A efectos de que sepan de que lo que consumían, lo que encontraban en el mercado negro, en ventas artesanales, que te lo podía vender cualquier persona hasta en un mercado, ¿no? Porque, bueno, hay un gran grupo de personas que, como es una medicina herbácea, lo relaciona mucho a la medicina herbácea, pero no es como, pues, usted está salga, como es un inflamador de la piel, no es como usaba Romero, ¿no? ¿No? Es cannabis. Bueno, dentro, como vimos en el video anterior, hemos tenido variedades de plantas de cannabis, altas en concentración de CBD. Es una pequeña planta de gen, ¿no? No muy grande, pero que ha estado, estuvo muy bien en nuestro jardín. Y después hemos tenido plantas un poco más grandes, de tipo híbridas, ¿no? Altas en concentraciones de CBD, de aproximadamente dos metros de alto. Y son robustas, plantas robustas. Generalmente las plantas con características más índicas son más robustas y tienden a permitir el ingreso del sol y la intensidad mínica es potente para las fases de exploración. Bueno, los resultados de los pacientes, en su mayoría, fueron femeninos, ¿no? Como pueden ver en los cuadros, un 56% de mujeres y un 44% de hombres. Uso del cannabis, según el grupo de TAI, en total del 100%, encontramos un grupo de 35.30 en adultos entre 30 y 59 años, adultos entre 60 y 80 de 33.20 y mayores de 80 años de 11.5, una población también de jóvenes de 18 a 29, 7.3, adolescentes de 12 a 17, 4.5 y niños de 0 a 10, 8.20. Miren, qué interesante. Regresa un ratito, por favor. Por ejemplo, cuando hicimos una campaña en el año 18, venían a veces jóvenes, ¿no? Jóvenes estudiantes, por ejemplo, de 22 años. Dice, doctor, tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, estoy muy preocupado, y el cannabis y tal, me ha dicho mi primo, mi tío, el hermano, el abuelo, el amigo, de que podría tomar y esto. Bueno, efectivamente, pero tú, dime, ¿cómo te va en la universidad? ¿Tienes buenas notas? Sí, tengo buenas notas. Muy bien, ¿estás durmiendo bien? Sí. Y lo atendía, bueno, a veces me da mucho apetito, entonces estaba comiendo, ¿no? Tenía un poco de ansiedad, este, ya tengo algún amigo que ha fumado y a veces me ha provocado un cigarro, tal, que mira, lo que tú necesitas en un S.B. para el momento, necesitas una buena dieta, un buen programa de alimentación, y así le haces. ¿No? Entonces se orienta al paciente joven, ¿no? Para poder dirigir bien el tratamiento, haciendo un correcto diagnóstico. Es importante eso. Entonces, el grupo de niños, vamos a ver más adelante, el gran grupo de niños con epilepsia refractaria, ¿no? Y arriba, en los mayores de 680, la presencia de dolor crónico neuropático y en otros dolor crónico intratable. ¿El que sigue, por favor? Esa es una de las flores de nuestro jardín. ¿El que sigue? Las patologías frecuentes que encontramos. Esta torta es interesante, ¿no? Tenemos al gran grupo del dolor crónico neuropático, dolor crónico intratable, ¿no? Grupo de patologías, ¿no? De artritis, artrosis, problemas posturales, columbar, estericación crónica, síndrome de espalda fallida, ¿no? Pacientes oncológicos también, ya que un uso de opioides. Después, en segundo lugar, encontramos a los pacientes con estrés insomnio, que es cuando nos levantó mucho la curva dentro del estudio, porque entramos en pandemia. En el momento que yo estaba desarrollando el trabajo de investigación, desde el inicio, 2018, 2019, en el comienzo de la pandemia, en el 20, comenzaron a subir los casos de pacientes con problemas de insomnio, ansiedad, leve, moderada, severa, hasta que se paren todos los temas relacionados al confinamiento. Porque en el Perú tuvimos un confinamiento riguroso. Fue un confinamiento riguroso, no fue un confinamiento dócil, sino fue riguroso, por la incertidumbre que se generaba un poco en el mundo y por las malas decisiones también, ¿no? Entonces, eso generó mucha incertidumbre en la población en la actualidad. Está todo reactivado en el Perú, seguimos avanzando, siempre con las medidas de cuidado, el mal distanciamiento, el uso más que haría es en lugar de cerrado, porque hay que seguir cuidándonos, ¿no? El virus y los virus y diferentes bacterias viajan igual, ¿no? Por el aire. Después tenemos el dolor ocológico, el 8%, igual que las esperaciones de comportamiento, como los niños con autismo y hiperactividad, por ejemplo. Muchos grupos, tengo varias asociaciones y grupos de madres que se llaman las 24-7. Las madres, 24 padres de familia 24-7 son aquellos que tienen niños con diagnóstico donde requieren las 24 horas de día, los 7 días de la semana, un soporte adicional. Entonces, las mamás no trabajan, ¿no? Hemos estado trabajando nosotros también en tratar de empujar algún proyecto de ley a través de la Comisión de Inclusión en el Congreso y a través del Ministerio de Inclusión Social. Estamos tratando de ayudar para ver si es que conseguimos alguna subvención o un apoyo de gente que apoya a los cuidadores o esos ángeles, ¿no? Porque finalmente lo que estas familias necesitan es que los apoyen con su tiempo para poder trabajar, las madres pueden trabajar, tener cuatro horas libres y los chicos estén acompañados y cuidados. Porque tener un niño con autismo o un niño que está postrado en silla de ruedas es una tarea difícil, muy difícil. Y yo rescato mucho esa fuerza y esa potencia que tienen los padres de familia que llegan y sacan adelante sus hijos con todos sus inconvenientes. Y a mí me motiva mucho y bueno, y los ayudamos bastante y tenemos grupos diferentes de departamentos. Tenemos en Inca, tenemos en el Iperímen, en el Callao, en el Norte, donde damos asistencia médica, psicósto y apoyamos a los pacientes con epilepsia refractaria y autismo. La que sigue, por favor. Ah, pero no. La hepaticidad presente también en problemas como el Parkinson o el paciente con síndromes medulares o el paciente con hemiplegia. Recordemos que la hepaticidad se define como la contractura articular en donde los rangos de movimiento están limitados por un problema central. Por ejemplo, entonces, la marcha del Parkinsoniano, ¿no? Encolobado, ¿no? Con el brazo flexionado y con los movimientos involuntarios muchas veces hacen que se caigan, ¿no? Se produzca esta red adentada, ¿no? Que nos han enseñado en Cineología nosotros cuando estudiamos medicina y la red adentada es que el paciente genera contracciones involuntarias constantes, caminan y se caen de alguna forma. Entonces, esa marcha táxica en el Parkinsoniano con el cannabis se puede llegar mucho a donde esa hepaticidad. Igual que los pacientes sinifléjicos, igual que los pacientes amputados, igual que los pacientes mostrados, igual que los niños con parálisis cerebral que tienen hepaticidades o rígidas en las articulaciones. Entonces, importantísimo para mejorar la calidad de vida, ¿correcto? Porque lo que tienen los padres de familia y por eso es que el cannabis en Latinoamérica fue tan potente de su sanidad porque venían mucho de estas asociaciones y grupos de madres y padres que necesitaban una alternativa terapéutica a la medicina corporicional que nos decía la carbamazepina, la genitoína y todos los medicamentos potentes que se producen tránsito crónica y alteraciones también a nivel de la SIC. La que sigue. Bueno, en la parte oncológica dentro del grupo encontramos el dolor oncológico, náuseas y vómitos, apellidos, sueños, y esta vitalidad que se maneja en los pacientes con un cannabis. A ver, cualquier de nosotros en algún momento va a pensar en tomar cannabis. Todos los que estamos en esta sala en algún momento vamos a pensar cuando pase la vida, pasen los años, porque va a haber dolor crónico, problemas articulares, la sarcopenia, entonces el cannabis siempre va a ser una opción y en el cáncer los pacientes que están sometidos a quimioterapia y presentan náuseas o vómitos van muy bien. Es un excelente bastón mental para el paciente que lleva un tratamiento quimioterápico para mejorar su estado de ánimo, disminuir las náuseas y vómitos y recuperar el apetito. Entonces, importante. ¿Es que sí? ¿Es que sí? Dentro del dolor crónico neuropático encontramos todas estas patologías. La fibromialgia con 17.5, después tenemos patologías musculoesqueléticas. La fibromialgia está definida con más de 21 puntos dolorosos en diferentes partes del cuerpo. Muchas veces se hacen diagnósticos de fibromialgia mal. En diagnóstico que se lo preciso se encuentra dolor, sí, se encuentra también el estado de ánimo totalmente cambiado, importante, ¿no? Pero como se le tiene que decir a los pacientes con fibromialgia deben de no solamente meditarse convencionalmente sino deben de tener una activación, una participación activa en la terapéutica. ¿Y cómo es eso? Los estiramientos. Los estiramientos, los ejercicios respiratorios son buenísimos para aplicarlos a la terapéutica de la paciente con fibromialgia. La paciente con fibromialgia realiza ejercicios respiratorios de forma continua y estiramientos y va a mejorar muchísimo y si está acompañado con CBD y con THC en alguna concentración baja en microdosis va a reaccionar fantástico. Entonces tenemos una gran manera de controlar la fibromialgia. Después los problemas muscularesqueléticos como la cervical, la lumbalgia, la neuropatía también diabética, neuropatía post-herpética, sotoporosis, la migrana, la cefalea, la esclerosis múltiple, en pocos pacientes no tienen muchos pero había, igual que el condilitis antilosante o la caña guancú, artritis neumatodía 9.8, pacientes con bastante artritis neumatodía de dolores, degeneración de las articulaciones en las manos, mucho dolor matutino, toda la clínica, toda la cirugía del paciente o la paciente con artritis neumatodía que es más frecuente de mujeres y problemas dolorosos en grupos. Entonces, miren el grupo de pacientes que han sido tratados y han evolucionado bien y están dentro de las clasificaciones o diagnósticos científicamente comprobados para nosotros poder preinscribirlo. En el Perú solamente sí y solo sí se puede preinscribir a través de una receta médica y por un médico. 5 minutos. La que sí. La espasticidad la vimos en diferentes patologías pero en los niños PC 13% en los accidentes cerebrovasculares o sea, secuelas de accidentes cerebrovasculares como la epiplegia de Parkinson bastante pacientes pakinsonianos porque también ayuda bastante a reducir la frecuencia sincronía y fuerza de los movimientos involuntarios. La que sí. Bueno, esta es una de nuestras genéticas y esta es una de las partes de la botánica de la flor. La que sí. Tu sopa de abenico o los tricomas donde se encuentran los canales y la que sí. La epidemia refletaria es por la cabeza en los síndromes conclusivos. Y estas son las patologías que encontramos en una gran lista. Síndrome West, hidrocefalia no común, PC, microcefalia, junco, polisacariosis, síndrome de Rey, TEC, encefalitis autoinmune, síndrome de ARAV, médulos de Astomas, síndrome de Leno-Bastot, atrofia cortical, esclerosis tuberosa, síndrome genéticos y síndrome de tiernas inquietas que venían con epilepsia recta de la planta. Sigue con todo. En las alteraciones del comportamiento tenemos a los niños autistas, son niños maravillosos, hermosos, que son una bendición para las familias, pero también dan muchísimo trabajo, son pura vida, pero tienen esta hipermotividad que hace mucha visibilidad y el cannabis que se les da para apoyar a los padres para que estén ellos tranquilos. Entonces, para la familia, no solamente, para las familias también funciona. ¿Verdad? adelante. Los trastornos de estrés, el insomnio, la ansiedad, el ataque pánico. Bueno, yo, en verdad, para mi necesidad de rehabilitación, me tiene un canal porque necesitaba una herramienta adicional. Yo, aparte, trabajo con células madre hace mucho tiempo, ¿no? Soy investigador. Hemos hecho más de 300 implantes de stenzel en diferentes articulaciones, hacemos aspirado de médulas para el desarrollo y tratamiento de programas neurológicos. Entonces, dentro de todos los bienes de incapacidad te puedes encontrar el cannabis como una ayuda adicional terapéutica fuera de los agentes físicos que trabajan convencionalmente y normalmente, ¿no? La magnetoterapia, el ultrasonido, etc. Hay que seguir. Algunos pacientes amputados que utilizan no en canales también, ni en iglesias por niños con problemas centrales. La que sigue. La que sigue. Adelante. Bueno, estos son algunos de los productos que tenemos dentro de la farmacia especializada y ya con una licencia de producción para poder tenerlos. Tenemos una serie full de CBD que nos sirve para tratar la epilepsia, para la ansiedad, premisomnio. Tenemos un aceite clásico que es súper tolerado al micro 7HC y va excelente en pacientes mayores de 60 años en adelante o gente que tiene algún, digamos, una comorbilidad porque es muy seguro y va fantástico para el dolor neuropático leve acompañado con terapia física. Es un gran apoyo. tenemos nuestro aceite especial que es de una concentración mayor que nos sirve para tratar el dolor crónico intratable y gente con problemas oncológicos. Y tenemos una pomada también de un extracto full de canales que nos ayuda también en patología dolorosa aguda y crónica. En la patología aguda como los traumatismos se utiliza siempre hielo ahí al inicio y después se puede utilizar la pomada. Así que va muy bien. La que sigue. Y tenemos algunos chocolates que los utilizamos para algunos niños que tienen problemas de hipermovilidad en pacientes con corte o temas oncológicos que están en tratamientos paliativos por ejemplo. La vida de absorción intestinal es buena y protege mucho la vida cumulatoria. Para que hay pacientes que tienen bronquitis o inflamación bronquial o el problema es pelatorio la vida intestinal es una buena opción. Hay que seguir. Bueno cualquier contacto ese es el whatsapp de nosotros tenemos la página web la página de facebook y voy a estar por aquí cualquier pregunta que tengan en relación de la ponencia estoy encantado de responderlos y bueno invitados como siempre a Perú y estamos avanzando por la calidad de nuestros pacientes estamos avanzando porque los pacientes con discapacidad se arrepenten sus derechos estamos luchando por salir adelante y reactivarnos como siempre lo hemos hecho como un país líder en Latinoamérica. Muchísimas gracias. 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 Gracias.